Sí, hemos hecho comunicados desde un principio acerca del problema que se tuvo con el virus este, hemos informado, nos afectó equipos periféricos, no nos afectó la información de Pemex. Desde un principio salimos a informar esto porque había especulación en el sentido de que se habían afectado las bases de datos y la nómina, absolutamente nada de eso. Sí se afectaron equipos periféricos, computadores personales y en atención a que hubo este ataque se tuvo mucha precaución, se cerraron la comunicación con los equipos y se abrieron puertos de seguridad para evitar que llegaran los virus al sistema. Entonces, hemos estado trabajando en eso, estamos avanzando mucho, no hay daño a la información, pero sí estamos siguiendo los protocolos de seguridad porque sí fue una realidad lo que ocurrió.